Queremos enviar esta alerta por aumento del riesgo de incendios forestales en todo el país. Del 5 de enero pasado viernes a hoy se ha cuatriplicado el número de municipios que entran en alerta. En total tenemos 747 municipios, de los cuales 495 municipios están en alerta roja. Esto implica que requerimos especial atención de los nuevos alcaldes, gobernadores, para que sus sistemas de prevención y gestión del riesgo frente a este tema estén en sintonía. Especialmente ha sido sensible el departamento de Boyacá con 82 alertas, Cundinamarca 78 alertas, Santander 65, Antioquia 64, Huila 24 y Meta 24. La alta montaña en Colombia está siendo especialmente vulnerable a esta situación. Y se han atendido durante el mes de enero ya 62 incendios en todo el país, de los cuales 58 ya han sido controlados y en este momento tenemos 3 incendios activos.